Y una mala decisión es este apoyo que el alcalde de Machu Picchu le da a las mafias que operan alrededor de Machu Picchu. Y quiero que escuchen al alcalde de Machu Picchu, el alcalde de Machu Picchu, siquiera de Aguascalientes, de Machu Picchu, sobre la venta de entradas que lo que busca es ordenar el proceso. Escúchelo, por favor. Frente a la situación referida a la contratación de la empresa Joinos, por parte del Ministerio de Cultura, la Municipalidad Digital de Machu Picchu no avala tal acción. Porque consideramos que se deben implementar mecanismos públicos modernos para mejorar la venta de boletos de ingreso al Parque Arqueológico de Machu Picchu. Asimismo, nuestra posición denota también el descontento de un amplio sector de la población local y regional. Dejo constancia que, previa a la contratación de dicha empresa, nuestra entidad jamás fue consultada ni socializada a través de la UGM. Mucho menos tuvo participación directa en dicha contratación, puesto que dicha contratación se habría perfeccionado en noviembre del 2023. Estaremos de acuerdo con la modernización de los sistemas de venta del Ministerio de Cultura, solo si dichos procesos de modernización sean transparentes y debidamente socializados ante los actores involucrados. Por lo que, exhortamos a la Ministra de Cultura a reconsiderar tal decisión. Pues lamento decirlo, pero mi modesta opinión es que el alcalde de Aguascalientes, pero dicen Machu Picchu Pueblo, como le quieran plantear, está defendiendo a las mafias alrededor de la operación de Machu Picchu y oponiéndose a la modernización del sistema de visitas turísticas. Y esto bajo la tontería de decir, quieren privatizar Machu Picchu, por favor. Eso de la privación de Machu Picchu es simplemente un eufemismo para defender a mafias que operan en Machu Picchu, como en Petro Perú, como en muchas actividades lamentablemente en el Perú. La corrupción explica mucho, mucho de lo que pasa en el país. Gracias. 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 Gracias.